Música Impresores salida, imprime y saliendo, el plotter es imprimiendo, saliendo. Estamos en Tunja haciendo la inducción al programa de desarrollo de habilidades de teletrabajo con personas privadas de la libertad de la cárcel de mediana seguridad, programa que se ha construido conjuntamente el Ministerio TIC, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC. ¿Cómo vas? Facilízalo porque no alcanza. Es comprimir, ¿qué es comprimir? ¿Cómo minimizar un archivo? Minimizarlo. Este es un espacio de resurgimiento y de cambio total para una persona privada de la libertad inmensa. En el momento se le olvida que está recluido en una cárcel. Y uno está desconcentrado haciendo un curso o trabajando lo que le están enseñando. Hoy vinimos a hacer un diagnóstico de competencias de nuestros internos de la cárcel, a ver en qué nivel están para iniciar el curso de 120 horas que iniciamos la semana entrando. La idea es que estas personas que nos acompañan en el proceso de formación presencial puedan estar con nosotros 120 horas en su proceso de formación en el punto vivo digital y posteriormente tengan acceso a una prueba de certificación internacional que pretende validar sus competencias digitales bajo el estándar ICDL en el perfil Más Teletrabajo. La oportunidad que le den a uno desde un establecimiento carcelario de vincularse en un programa que le va a contribuir para uno generar conocimiento, ante todo que lo más importante, tener unas pautas, unas bases para el día de recobrar la libertad. Ya venimos con un trabajo, o sea, ya venimos con algo realizado, eso es excelentísimo. El monitor, el teclado desde entrada. Que lo cambien a uno del patio aquí al aula de computadores es algo nuevo, algo muy relajante, muy chévere. Contar con una certificación internacional permite y además le da la tranquilidad a las personas que están contando con esos teletrabajadores, que esperan contratar a esos teletrabajadores, de que las personas cuentan con competencias validadas a nivel internacional, las competencias digitales que necesitan para ser unos muy buenos teletrabajadores. ¡Gracias!